Desde chico me gustaban los caballos, nos pareció interesante ir a este club. Tenemos unos amigos en común que tienen caballos acá y bueno, a los chicos les encantó el proyecto. Compramos uno y nos acercamos a este, se le agachó a Valentina, es muy tierno. Me hizo carita de amorcito y se me luchó encima. Nos enamoramos, o sea, fue como un amor a primera vista a la familia con el caballo. Cualquier caballo que vos le des amor y tengas confianza en él y él en vos, podés lograr lo que vos quieras hacer. Lo que me gusta de este club es que después de una semana ardua de trabajo y estar en la ciudad, podés venir a pasarla en familia muy tranquilo. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Me encanta poderle dar esta vida a mis hijos. Para mí es una pasión, te sentís libre, es una sensación de libertad, de amplitud. Y qué mejor que practicarlo en este club lleno de amigos y con esta vista y estas sierras maravillosas. Gracias.